Cambia el fútbol, cambia algunas reglas, y sobre todo para un deporte que históricamente no ha tenido grandes cambios en cuanto a la reglamentación, me parece que esto es importante o por lo menos valedero, más allá de que cada uno pueda tener una opinión más cercana o más alejada con respecto a esta decisión de la International Board, la entidad que rige los reglamentos y que puede hacer modificaciones con respecto a los reglamentos. Algo que se va a imponer desde el primero de junio, desde junio por supuesto de este año y entonces, no continuará la jugada tras penal atajado o rebote en palos o travesaños. Hasta ahora, ¿cómo es? Un jugador patea. Si el arquero o a través del palo o el travesaño hay un rebote, el jugador que ejecutó puede tener la posibilidad, un compañero, la posibilidad del rebote para convertir el gol. Ahí se termina la jugada. Regla en etapa experimental, por lo menos para el comienzo. No se cobrarán los goles anotados con manos o brazos, aunque sea en forma accidental. Hasta el momento eso podía ocurrir. Barazo bajo, pega en el brazo una mano y el árbitro en todo caso podía convalidar. Los entrenadores e integrantes de los cuerpos técnicos podrán ser amonestados y expulsados sin advertencia previa y mostrándole además las tarjetas, insisto, cualquiera de los que forme parte del banco de suplentes. Una vez que saque el arquero se podrá disputar la pelota sin necesidad de que salga del área. Otra de las modificaciones que es importante en un cambio con respecto a las reglamentaciones del fútbol. La barrera es solo para los jugadores que defienden. Atentí con eso. ¿Qué más? El jugador sustituido podrá salir por el lugar de la cancha en el que se encuentre en el momento del cambio. Hasta ahora que marca la reglamentación en ese sentido y hasta es aprovechado por el equipo que si está ganando o tiene el resultado a su favor, bueno, pierde un poco de tiempo. Hasta ahora es, tiene que salir por la mitad de la cancha. Los árbitros podrán hacer un pique cuando los golpee la pelota. Nico, tengo una pregunta. A ver. Porque le pregunté a Paradiso y no me quedó tan claro. Nunca fui buena en el deporte. ¿Qué es bote a tierra? Un pique. Un pique. Un famoso pique. Bueno. La pelota pega en el árbitro y desvirtúa el juego. Bueno, en ese momento el árbitro lo que puede hacer es para la jugada, bote a tierra, pique y van a la disputa de ese pique dos jugadores, uno de cada bando y de cada equipo. Nikito, la duda que nos queda ahora es si Paradiso no pudo explicar esto o si Carolina no lo pudo explicar. No, no, fui yo. Seguro fui yo. Seguro fui yo.